Ya desde marzo que venimos trabajando con Cecilia Mariano, somos las dos jefas de fracción de todo lo que corresponde a San Carlos Centro, San Carlos Sur, zona urbana, zona rural y también la zona de Matilde, que tiene una zona rural, un radio rural y un radio mixto. Venimos trabajando en todo lo que es la planimetría de este territorio para poder organizar a los jefes de radio, que a su vez debieron organizar a sus censistas para el 18 de mayo salir a la calle y realizar el censo, que tiene una particularidad, censo de viviendas y de personas que viven en ese hogar. Y es un censo de derecho, que quiere decir que, bueno, todo el mundo, digamos, lo va a realizar donde de ese censo se extraen datos importantes que después, bueno, generan todas las decisiones políticas y económicas, tanto del gobierno provincial, nacional, bueno, cuando se tienen los resultados estadísticos finales, ¿no? Bien, hablamos de un primer paso, aquellos que pueden hacerlo de manera virtual. Exacto. Esta es la particularidad de este año, tanto para la población como para los censistas, porque los censistas también van a manejar una aplicación, bueno, que van a ir completando a medida que hagan su recorrido en los diferentes segmentos que tienen asignados. Y en el caso de la población, nosotros lo que pedimos es que todos aquellos que tengan acceso y lo puedan hacer antes de el 18 a las 8 de la mañana, porque hasta ese horario van a tener la posibilidad de hacerlo digital a través de lo que es censo.gob.ar o ponemos censo digital y ya ingresamos a los enlaces para poder hacerlo. Lo que va a determinar esto es que sea mucho más rápido, ¿sí? Para la persona que está esperando el censista y para el censista, porque el censista cuando pasa vivienda por vivienda, en el caso de que ya se haya hecho de manera digital, solo completa en su planilla, formato papel y en la app, el código que genera este censo digital, ¿sí? Y la cantidad de personas que habitan ese domicilio, cuántas mujeres y cuántos varones, ¿sí? Eso es un poco lo que pedimos a la población, sabemos que hay gente mayor que no maneja las nuevas tecnologías, pero siempre tiene un vecino, tiene un nieto, un sobrino, un hijo, que a lo mejor se lo puede hacer con anticipación, como estuvimos haciendo nosotros este fin de semana, ¿no? De manera de colaborar con las personas mayores también de cada uno de los hogares. Bien, hablamos de estos hogares. Las personas que tienen un domicilio compartido, se considera hogar y es en conjunto. Puede pasar dos situaciones. Puede ser que en una misma vivienda vivan dos familias, pero que estén parientes, ¿sí? Un hijo, un abuelo, un hijo y sus padres. Bueno, en este caso en particular, se censa como vivienda particular con todos los integrantes que viven en esa casa. Diferente es cuando hablamos de viviendas colectivas, que hablamos de viviendas que están institucionalizadas, como por ejemplo un penal, que nosotros acá no tenemos, ¿sí? Como por ejemplo el hospital, ¿sí? Que en ese momento hay que determinar si hay personas que están más de cuatro noches durmiendo en ese lugar. Hay lugares donde la referencia es más de seis meses viviendo, por ejemplo, en un hotel, en una par hotel, que también se consideran viviendas colectivas. Pero el censo de viviendas colectivas lo hacen dos censistas, ¿sí? Especiales para viviendas colectivas. El resto de los censistas que, bueno, que estuvieron capacitándose durante todo este tiempo, lo va a hacer en viviendas particulares. Quiero aclarar que el censista va a estar debidamente identificado con una pechera, un bolsito que dice censo, su credencial y todos los elementos que necesita para ir casa por casa a realizar el censo y que al finalizar ese censo se le pone un sticker en la puerta a cada uno de los hogares censados. Bien, hablamos de personas que van a censar. No son solo docentes, que era una característica de años anteriores, se suman personas particulares también a censar. Sí, en esta oportunidad la mayoría de los censistas van a ser jóvenes de entre 18, 30, 40 años, ¿sí? Dentro de ese rango es la mayor cantidad. Más de 190 censistas tenemos en todo lo que son los 24 radios que corresponden a San Carlos Centro, San Carlos Sur, Matilde y toda la zona rural de estas localidades, ¿sí? Cada jefe de radio, que sí, en su mayoría son directivos de las instituciones educativas que vinieron designados a través del departamento, como nosotras las jefas de fracción, tanto Cecilia como yo, por nuestra jefa de departamento, bueno, están a cargo, obviamente, esos censistas de los jefes de radio durante toda la jornada del 18. ¿Cuál es el rango de horarios en que se va a poder realizar el censo? El censo se va a realizar desde la hora 8 a las 18 horas. En el caso que el censista no logre cubrir toda la segmentación que tiene asignada y de censar todas las casas, se corta en ese horario y hay una figura de asistentes de jefes de fracción que son también jóvenes de nuestra localidad que tienen un manejo de las nuevas tecnologías y de la parte informática, porque también nos van a ayudar a cargar los datos, son los que se van a encargar cuatro días posteriores al 18 al censo a cubrir esas zonas que no se terminaron de censar. Bien. Hablamos entonces de una jornada donde vamos a hacer un censo que tiene, como decíamos, ciertas particularidades. Se incorporaron ciertos aspectos nuevos a este censo, a las preguntas del censo. Exacto. Bueno, la población en general, por ahí el que no lo hizo de manera digital, todavía no sabe qué preguntas les van a hacer. A ver, las preguntas tienen que ver con la vivienda, qué tipo de techo tienen, si de chapa, de losa, qué tipo de piso tiene la casa, cuántos baños, cuántas habitaciones. Tiene que ver con, digamos, la estructura y la vivienda en sí. Y después hay preguntas que tienen que ver con lo personal, si ha estudiado en algún momento, hasta qué nivel ha llegado. O sea, no son preguntas que no se puedan responder nada fuera, digamos, del contexto del censo en sí. El jefe que carga ese censo digital o el jefe de la familia del hogar que va a estar frente al censista en el momento que pase por su casa es el que va a figurar con el, digamos, con la fecha de nacimiento, con un nombre, no pide el apellido, solamente un nombre de referencia, la fecha de nacimiento y el documento de esa persona. Que a ver, son datos que sabemos hoy por hoy que están en todos lados, porque a través del ANSES, con los trámites que uno hace, todo está informatizado, así que nosotros ponemos nuestro nombre y apellido en el Google y sabemos que hay mucha información que circula también, ¿no? Les recordamos a la gente y los tranquilizamos porque está protegido por ley esta información queda custodiada, podemos decir. Exactamente. Bueno, y a ver, el censista, como yo dije, va a estar identificado. La persona, no queremos que el censista vaya y se sienta a tomar mates con la persona que va a censar, porque eso también retrasaría su trabajo y en vez de terminar a las 18 va a terminar mucho tiempo posterior. Esto es rápido, es contestar las preguntas, completar la planilla. El censista va a pasar con su celular, con la app instalada en su teléfono y a medida que va censando las casas, también esa información va a estar en su sistema, en su aplicación, para luego volver a la jefatura de radio y a través de un código QR descargar toda esa información en el aplicativo también de los jefes de radio. Así que la tecnología de alguna forma viene a contribuir con el trabajo. A ver, hay una expectativa de ver cómo funciona la aplicación, porque es la primera vez que se realiza, puede haber dificultades, como ya lo sabemos, cuando trabajamos con alguna aplicación puede pasar, pero bueno, nuestro deseo es que todo funcione como corresponde. Gracias. Gracias por ver el video.